Hay un momento que la historia marca que Griselda asesina a su esposo, a Carlos Trujillo. No se sabe por qué, no se sabe cuál fue la razón por la que fue asesinado, aunque hay algunas versiones que indican que Carlos Trujillo la regenteaba. Es decir, se le termina pronto el amor y encuentra una forma muy rápida porque se supone, bueno, cuentan que Griselda Blanco en aquellos tiempos, pues ya cuando entre los 15, 25 años de edad fue una mujer sumamente agraciada, sumamente guapa. Después, y aquí vale la pena hacer un comentario, después no se observa tan agraciada la señora Griselda Blanco. Se le ve una gran papada, unos cachetes más grandes que los míos. Se ve poco cuidada en su aspecto físico.